Porque soy siempre original No veía lo que hacías conmigo Que te amabas con cualquiera O cualquier zorra que se cruce en tu camino Tú te crees importante Te crees hombre y buen amante Yo con la misma monedad Me encargaré de traicionarte Y no me importa lo que digan de mí No volveré a confiar en ti Yo pienso que siempre te perdonan Y yo te juro que la pagarás Una cualquiera Yo que creía que tú eras el dueño de mi corazón Una cualquiera No me interesas, ya no quiero verte Ya no eres mi amor Una cualquiera Ahora seré lo mismo que buscabas Una cualquiera Una cualquiera Ya me eres nadie, ya no me interesa Lo que piensas de mí Una cualquiera Una zorrante, una ramera Que aprendió de ti Una cualquiera Y de la misma manera Me encargaré de traicionarte Por ti Una cualquiera Te creíste que yo estaba ciega Que no veía lo que hacías conmigo Que te encamabas con cualquiera Con cualquier zorra que se cruce en tu camino Tú te crees importante Te crees hombre y buen amante Yo con la misma moneda Me encargaré lo que no me interesa Me encargaré de traicionarte Una cualquiera Una cualquiera Una cualquiera Una cualquiera Una zorrante, una ramera Que aprendió de ti Una cualquiera Y de la misma manera Me encargaré de traicionarte Por ti Por ti Una cualquiera Una cualquiera Una cualquiera Una cualquiera Y te lo digo yo Mar de allá ¡Chica Studios! 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 ¡Chica Studios!